Gracias por seguir en sintonía de la revista Vida y Esperanza, que gusto de verdad que usted esté totalmente conectado con nuestros medios de comunicación. Vamos a hablar en este bloque de un tema del que usted tal vez ya haya escuchado hablar un montón, usted tal vez incluso cree que está ingiriendo de la mejor manera la vitamina C. Vamos a hablar de cómo trabaja la vitamina C en nuestro cuerpo y para eso está con nosotros esta mañana el doctor Alexis Naranjo, él es especialista en manejo integral del dolor y medicina ortomolecular y le damos la más cordial bienvenida esta mañana en nuestro programa. ¿Cómo está doctor? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Genial, gracias a Dios y ahí esperando hablar de un tema que se habla mucho hoy, pero hay que puntualizar algunas cositas. Y ha estado como de moda, ¿verdad? Que hablamos mucho de la megadosis, de la vitamina C, de que hay gente incluso que todos los días se toma la pastillita de vitamina C, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces tal vez usted que nos cuente qué hace la vitamina C en nuestro cuerpo, de verdad nos suben las defensas. Bueno, hay muchas cosas importantes con la vitamina C, lo primero a hablar de la vitamina C es cómo se descubrió, ¿verdad? Entonces rápidamente les quiero contar que se comienza a explorar el tema de vitamina C por una enfermedad que comenzó a ocurrir con los marinos, ¿verdad? Cuando la gente, estamos hablando por ahí del siglo XVII, donde la gente comenzaba a salir en expediciones, se decía que un tercio de la población era la que llegaba, o sea que de cada 100 personas llegaban prácticamente 30 personas al final de la línea. Y claro, al principio todos consumían frutas, tenían frutas, pero después tenían que acceder a la pesca y algún tipo de carnes que en ese sentido estaban ensaladas y eso es lo que consumía la gente. Y eso es lo primero que comienza a dar. Cuando uno comienza a leer sobre este tipo de enfermedad que se define posteriormente como el escorbuto, es muy interesante porque cuando uno lo lee, prácticamente le describen a un paciente en un estado de terminalidad. O sea, casi que lo podemos comparar con un paciente con cáncer en ese sentido en estado terminal. Porque se habla de la caquexia, ¿verdad? Que es la pérdida de peso marcada, se habla incluso de sangrados gingivales, se habla de la pérdida de las piezas dentales y es porque la vitamina C tiene que ver con el tema de la formación del colágeno, del que también hemos escuchado mucho. Ahora, lo interesante es que llega un inglés y comienza a tratar pacientes con escorbuto con jugo de lima, ¿verdad? Y los pacientes mejoran. Entonces, hay una teoría de él que es que la acidez del jugo de lima recupera al paciente con un tema infeccioso y todo. La lima es como un limón. Como un tipo de limón, correcto. Entonces, es interesante porque él logra describir que esta utilización de cítricos mejora el escorbuto. Y entonces es donde sale el nombre de la vitamina C, porque es ácido ascórbico, es un ácido contra el escorbuto. Ahora, es importante aclarar lo de dónde viene porque, bueno, cuánto es lo mínimo que debemos de consumir al día para no tener escorbuto. Y ahí es donde hablan, hablamos algo de las dosis diarias recomendadas. Y nos quedamos con ese punto que son 70 milígramos. Pero los 70 milígramos es para no tener escorbuto. ¿Y cuánto hay en una pastilla, por ejemplo? Ajá. Entonces, hay pastillas, las que yo recomiendo son de 500 milígramos. Entonces, quiere decir que estamos hablando de 5 o 6 veces más de la dosis recomendada. Ahora, en medicina ortomolecular, recomendamos que las personas tomen entre 1500 y 2000 milígramos por día. Ahora, usted me dice, doctor, pero yo soy muy sensible a la vitamina C. Si yo me tomo tres pastillas, me da diarrea. Y es cierto, hay pacientes que lo logran con poco. Y de hecho, la vitamina C se utiliza para generar diarreas osmóticas cuando hay algún tipo de parasitismo. Entonces, a veces, eso es para ir entendiendo todo el concepto. Es como un efecto que le puede dar también a la gente. Porque la absorción diaria máxima es de 3 gramos. ¿Ok? Ahora, hay personas que son más sensibles o menos sensibles en base a las condiciones de salud. Cuando una persona está enferma, los requerimientos y la absorción de vitamina C mejoran el intestino delgado y grueso. Entonces, es algo muy, muy puntual. Ahora, ¿cómo recomendaría yo tomar vitamina C para tomarla? Yo a todo mundo le mando 500 miligramos cada dos horas. Por ejemplo, 8 de la mañana, 10 de la mañana, prepárese para el almuerzo y después 2 y 4 de la tarde y ahí tenemos, ¿verdad? 2 gramos. Ahora, ¿qué pasa con la megadosis de vitamina C? Bueno, cuando ya vamos a tratar patologías crónicas, las megadosis de vitamina C deben ser endovenosas. Por ejemplo, en pacientes con tratamiento coayudante para el cáncer, ¿verdad? O en pacientes con algún tipo de trastorno degenerativo necesitamos poner siempre mínimo 25 gramos, que ese es un dato muy importante, aclararlo acá, porque a mi consulta llega mucha gente que dice, doctor, yo me pongo vitamina C y yo le pregunto, ¿cuánto? Y me dicen, no sé. No saben. ¿Cómo no sé? Pregúntele a la persona, o sea, el profesional que se lo está poniendo, la enfermera, el médico, todo. Y entonces, mucha gente dice, yo le pongo 50 CC. Entonces, pero no es lo mismo, porque hay concentraciones diferentes. Hay concentraciones que por 50 CC me dan 7 gramos y medio. Hay concentraciones que por 50 CC me dan 25 gramos. Entonces, siempre es importante aclarar que cuando hablamos de una megadosis de vitamina C, tiene que ser superior a los 20 gramos. A los 20 gramos, entonces. Es donde tenemos efectos terapéuticos, que no es una terapia antioxidante. Ajá. O sea, en medicina ortomolecular, cuando majamos, digamos, si yo voy a trabajar un cóctel con un paciente, yo puedo utilizar dosis inferiores, hasta de 15 gramos, 10 gramos. Casi ningún paciente se le aplica menos de 10 gramos, porque yo puedo hacer que un paciente, dosificándolo cada dos horas, tome los 10 gramos casi, prácticamente. Entonces, y lo que queremos es un efecto terapéutico. Sí, doctor, y consumir tanta no produce nada negativo, ¿verdad? Ok, eso es muy interesante. Los seres humanos, y no somos los únicos, ¿verdad? Porque hay algunos mamíferos mayores que tampoco, no producimos vitamina C. O sea, hay un gen que se inhibe, se llama el gen gulo, gulo no lactona oxidasa, tiene un nombre de domingo, pero lo importante es saber que nosotros no lo tenemos. Entonces, eso nos lleva al hecho que necesitamos el consumo diario. Ahora, cuando yo pongo esa vitamina C, hay una parte que va a suprarrenal, hay una parte que va a corazón, pulmón, y hay una parte que va a cerebro. Y es muy interesante. Incluso hay algunos depósitos que se dan en intestino delgado y en algunas celulitas del estómago. Pero es interesante porque son las células los órganos que más se encargan del manejo del estrés también. Entonces, con la vitamina C, cuando vamos a poner una dosis alta, ¿verdad? Incluso la dosis diaria y la dosis alta, hay un filtrado que el cuerpo va a tener. Entonces, cuando hablamos de megadosis de vitamina C, todo el mundo cree que yo me aplico una megadosis de vitamina C al mes y yo voy a andar con la vitamina C el mes completo. No, no. El efecto terapéutico, o sea, lo que va a durar en sangre es de 6 a 8 horas. Ok, pero entonces no me sirve para subir defensas. Es un mito eso. No, sí sirve para subir defensas, pero el punto es por lo que esa megadosis hace en el cuerpo en ese tiempo. Ajá. Pongamos un ejemplo. Resulta que yo le voy a limpiar los inyectores al carro y yo no se los limpio todos los días, ¿verdad? Yo lo llevo cada 3 o cada 5 años o cada vez que el mecánico me dice, yo lo llevo a limpiar inyectores y con esa limpieza de inyectores, ese inyector va a funcionar X cantidad de meses o de años. Es algo similar a lo que ocurre con la megadosis. De hecho, los pacientes que se aplican megadosis de vitamina C, también se recomienda que tengan una dosis diaria, ¿verdad? Porque son fenómenos diferentes y entonces eso es algo que no nos lo aclaran mucho. Sí, o sea, entonces yo me pongo la megadosis, pero me funciona en el momento. En el momento porque tiene un efecto prooxidante. Es un efecto para eliminar toxinas, es un efecto para eliminar patógenos, virus, bacterias y es un efecto como de recarga para todo el sistema porque al final, eso es un tema, no quiero entrar en mucho tecnicismo, pero produce en la célula algo que se llama peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno nos da dos cosas en la célula, oxígeno y agua, ¿verdad? Entonces al final de todo eso, cuando yo pongo esa megadosis de vitamina C, voy a llevar a tejidos donde no llega tanto oxígeno y agua, que es una maravilla en ese sentido. Doctor, sabemos que la vitamina C no solamente está en la naranja, ¿verdad? Porque también creemos que huele más fácil a lo que la asociamos, pero una naranja tiene muy poquita vitamina C, ¿verdad? Sí, claro, eso es interesante y es muy particular, dentro de lo que más podemos consumir que tenga concentraciones altas de vitamina C, está el ají o el pimentón o el chile dulce, como le decimos nosotros. Eso es lo que mayor concentración tiene de vitamina C. Los cítricos no tienen tanta vitamina C. Para que yo tenga un acceso, por lo menos al gramo de vitamina C, debería estar consumiendo entre 7 y 14 naranjas al día. Entonces, por eso es que... Para tener un gramo. Para llegar a un gramo. Para llegar a los 2 gramos tengo que consumir el doble, prácticamente 20 naranjas. Y es algo interesante, el jugo de naranja. Sí, yo puedo exprimir el jugo de naranja, pero la vitamina C que tiene el jugo de naranja tarda 20 minutos. Después de 20 minutos se comienza a degradar. La orina. Por eso, no, en el recipiente. Ah, ok. Si yo hago un jugo de naranja, yo debería consumirlo de una vez. Porque eso es otro mito. Yo hago el jugo de naranja y lo tengo ahí. Y entonces estoy tomando todos los días. No. Después de 15 minutos, las concentraciones de vitamina C se pierden también. Interesante. Entonces, es algo que nos llama a reflexionar en ese sentido, pero son fenómenos distintos. El uno es el efecto antioxidante de la vitamina C en dosis orales o en dosis baja. Y otro es el efecto prooxidante, que tiene una megadosis de vitamina C. Sí, ahí en la imagen que teníamos anteriormente salía el chile. Ahora, yo le pregunto, ¿chile rojo o chile verde? El ají. En realidad, con que sea chile dulce, es más que suficiente. Ahí tenemos ahí, porque ahora hay chiles de colores también, ¿verdad? Correcto. Sí, la piña, por ejemplo, el apio. No tanto, pero el ají es el que tiene mayor concentración por encima de los cítricos, ¿verdad? La piña, la fresa. Correcto. Y el kiwi. El kiwi, ¿verdad? Claro, también, sí. Son buenas. Ahora, lo importante es saber eso, que cuando yo lo quiero hacer por medio de la dieta, me cuesta más, porque las concentraciones deben de ser mayores. Sí, casi es importante tener la suplementación, ¿verdad? Es muy interesante, porque cuando hablamos del hecho de suplementar, estamos hablando de darle las concentraciones adecuadas a los pacientes. Y sí, todas son personalizadas, porque usted me dice, por ejemplo, tiene que ver con el estrés. Entonces, no es lo mismo una persona que está acostumbrada a tener una vida relajada, que una persona de una personalidad un poquito más aprensiva, ¿verdad? Que perfeccionista. Entonces, son personas que necesitan siempre un poquito más en ese aspecto. ¿Tomar más vitamina C? Más dominante, sí, sí. ¿Por qué me vuelve a ver, doctor? No, no, para nada. El día que hablábamos de la siesta, hablábamos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son requerimientos, herramientas que le podemos dar al cuerpo para tener mejores calidades de vida en ese sentido. Ahora, ¿con los niños funciona igual? Sí, aunque con los niños normalmente no se aplica megadosis antes de los 12 años, porque con dosis diarias yo puedo llegar a los requerimientos de él, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a veces uno, por ejemplo, yo a mis hijos les doy una vitamina, pero tal vez la concentración de vitamina C no es la adecuada, que pasaba mucho, hablábamos una vez con la vitamina D. Con la vitamina D, correcto. Y es exactamente igual, ¿verdad? En ese sentido, siempre hay una tolerancia en los pacientes. Hay pacientes que toleran bien un gramo en una sola toma. ¿Verdad? Ahora, es mucho para un niño en una primera toma. Entonces, tal vez comenzar con 500 miligramos a ver cómo va evolucionando y poco a poco ir sumando dosis hasta tener una tolerancia. Y usted dice, bueno, yo me puedo tomar máximo tres gramos y medio. Eso me da diarrea. Entonces, regreso medio gramo y me quedo con tres gramos al día. Ahora, ¿la diarrea es el único efecto secundario que trae o uno puede encontrar otros? Generalmente es el único efecto secundario porque la vitamina C no se acumula en tejido graso, ¿verdad? Que ese es otro tema que también nos asustan mucho cuando nos dicen de las hipervitaminosis. Sí, pero la vitamina C no tiene ese parámetro porque no se va a concentrar como la vitamina E, por ejemplo, que se puede concentrar en algunas partes en tejido graso. Ella es hidrosoluble, ella se filtra directo por riñón sin ningún problema. ¿Qué pasa con los adultos mayores, doctor? ¿También hay que suplementarlos? Sí, y el adulto mayor tiene mayores requerimientos porque todo tiene que ver al final con cómo está mi colágeno. ¿Verdad? Recuerden que cuando yo les hablo de colágeno, colágeno es la estructura que sostiene a todas las células. Sí, no solo a la cara. Sí, no solo el tema de la cara o de verme bonito, sino el riñón, el corazón, el pulmón están sostenidos, esas células que nosotros le llamamos células de parénquima, están sostenidos en esas matrices de colágeno y entonces la mejor calidad de colágeno es lo que permite que esté mejor distribuida y que los nutrientes le lleguen de forma adecuada a esas células. Sí, ahora doctor, acá surge una pregunta muy interesante porque hay diferentes criterios, pero ¿cada cuánto tiene que aplicarse una de las megadosis de vitamina C? Cuando son megadosis de vitamina C depende de las condiciones porque digamos en un paciente con cáncer, por ejemplo, se hacen tres intervenciones por semana con dosis mayores. Los pacientes con tratamientos con ayudantes al cáncer estamos hablando de por lo menos 50 gramos en el lugar de 25 que les decía. A la semana. Tres a la semana, tres intervenciones a la semana, pero por ejemplo, en una persona que hace ejercicio, que lo que quiere es una terapia de mantenimiento, con una vez al mes es suficiente. Hay pacientes, yo tengo una gran amiga, ¿verdad? Que ella va cada tres meses, ella dice, vengo por mi dosis de recarga, pero claro, seguramente viene cuando la batería ya está en bajo porque ella dice que le ayuda y ella se la aplica cada tres meses y yo no tengo ningún problema con eso. Sin embargo, la literatura nos habla de por lo menos aplicarla una vez al mes. Una vez al mes, qué interesante que sean 25 gramos mínimo. Sí, 25. Siempre. Y en eso hay que ser muy consciente y hay que tener ese parámetro de preguntarle al profesional cuánto me va a aplicar. Dígamelo en gramos, ¿verdad? Porque si son 10 gramos, si son 7 gramos, no vale la pena aplicarlo de forma endovenosa solo porque lo podemos suplementar o a no ser que yo quiera hacer algo más, que sea un paciente que le voy a poner glutatión, que es otra cosa, o que voy a utilizar otro tipo de terapia y entonces utilizo una dosis menor de vitamina C, pero siempre el requerimiento para obtener las ventajas terapéuticas de la megadosis tiene que ser de 25 gramos por lo menos. Ahora, doctor, estamos hablando en el escenario más idóneo, ¿verdad? Pero sabemos que la mayoría no lo hace, que la mayoría de personas no consume vitamina C, no se aplica megadosis y no saben ni cómo anda ese tema de la vitamina C. Entonces, ¿qué consecuencias podría traer a una persona que no tenga el requerimiento de vitamina C que el cuerpo no produce? Correcto. Lo primero es valorar el tema del agotamiento, ¿verdad? En la vitamina C, cuando hablamos de megadosis, siempre hay un impacto directo sobre el sistema inmune, sobre el colágeno, mejora el sueño y mejora el sueño es muy interesante, los pacientes están más relajados porque la megadosis de vitamina C tiene un freno sobre el exceso de cortisol. Cuando hablamos de cortisol, recuerden que hemos hablado de la hormona del estrés, ¿verdad? Entonces, es interesante porque muchas veces cuando uno se está aplicando la megadosis, se siente relajado, tranquilo y es por eso, por ese freno del cortisol que tiene el sistema, ¿verdad? Entonces, los pacientes con trastornos de sueño podríamos utilizar vitamina C. Los pacientes con queloides, ¿verdad? Con cicacitaciones queloides, es muy interesante aplicar megadosis de vitamina C. Los pacientes con uñas quebradizas, con cabello quebradizo o que están perdiendo mucho cabello. Son pacientes que se pueden comenzar a trabajar ese terreno biológico. Primero, lo primero que hacemos es comenzar a trabajar con dosis altas de vitamina C. Ahora, la mayoría de personas lo hace también porque dicen, es que yo me refrio mucho, entonces yo me aplico la megadosis. ¿Funciona? Sí, porque tiene un impacto sobre unas células que son las células CNK. Cuando hablamos de células CNK, estamos hablando del primer escudo que tiene el cuerpo para atacar una infección. Entonces, es fortalecer ese sistema. Después hay un sistema específico, pero el primer sistema que entra es fortalecerlo para que las infecciones no me generen síntomas. O sea, para que el cuerpo los pueda atacar antes de que generen una sintomatología ya sistémica. Sí, eso sucede también en los niños. Sí, eso funciona en los niños también. Sí, qué interesante, doctor. ¿Tiene que tener alguna indicación médica la aplicación o puede hacerse a la libre? Sí, bueno, nada debe ser a la libre. Y eso es muy interesante porque en el tema de vitamina C debe haber un seguimiento médico, porque si se va a hacer, se va a hacer para algo y por algo. Entonces, tiene que existir ese criterio y eso es muy interesante porque hoy hay lugares, hasta en un spa le aplican vitamina C a uno, pero sí debe ser un personal calificado, certificado, ¿verdad? Para tomar una vía. Sabemos que en el país la legislación nos habla de que tiene que ser una enfermera o un profesional de la salud calificado en esa línea y en la administración hay pequeños detalles, ¿verdad? Hay personas que experimentan con un poquito de cefalea, hay personas que experimentan algún tipo de molestia digestiva porque el cuerpo va a colocar esas dosis altas en donde más las necesite. Ok, ¿la megadosis no da diarrea? La megadosis no da diarrea. ¿Por qué la diarrea? Se da porque el exceso de vitamina C que se pone en intestino, cuando no se absorbe se va a perder por medio de la diarrea. En ese caso, pero la megadosis no da diarrea, lo que puede dar es un poquito de diferencia en el olor a la hora de orinar, pero es porque está directamente colocándose ya en sangre. ¿Y aumenta las ganas de orinar? No, no aumenta las ganas de orinar. Eso es interesante. Por eso debe haber un seguimiento médico porque, digamos, somos muy cuidadosos cuando los pacientes tienen afecciones renales. ¿Verdad? Los pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica o que están en algún tipo de estudio, no es que esté prohibido, ¿verdad? No está... pero sí hay que tener ciertos cuidados a la hora de la administración. ¿Y en un diabético? Perfecto, porque de hecho los diabéticos los conocemos con un fenómeno de prooxidación, ¿verdad? Entonces necesitamos llegar con esos productos finales a todas las células. Ahora que les hablaba del peróxido de hidrógeno, entonces ¿qué es lo importante? Que al final vamos a llegar con oxígeno y con agua a nutrientes donde normalmente no se pueden llegar. La megadosis, es un dato muy puntual, la megadosis puede hacerme creer que yo tengo el azúcar alto, ¿verdad? Puede hacerme creer porque es un análogo estructural. ¿Qué quiere decir? Que se parece mucho al azúcar, pero no es azúcar y de hecho tiene los efectos beneficiosos porque de hecho utiliza la misma compuerta, los glup, ¿verdad? Que son las compuertas por las que va a entrar a la célula y si yo me pongo una megadosis de vitamina C y yo me hago una glicemia por micrométodo, la glicemia me va a decir que estoy alto, pero no es eso. Es porque el sistema no puede diferenciar la vitamina C del azúcar, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, si yo voy a un laboratorio y me hago la glicemia, me va a salir normal porque los métodos de laboratorio sí logran diferenciar cuál es uno del otro. Perfecto, doctor. ¿Usted aplica la megadosis en Poad de la Juela y también en Heredia? Correcto, en el Centro de Salud San Antonio y en Oxigena Medical Center, ahí tenemos muchos años porque la megadosis no es nueva, ¿verdad? Nosotros desde el 2011 estamos aplicando terapias con megadosis de vitamina C, que es bueno, que se vuelva famosa, ¿verdad? Eso es muy importante, que la gente lo conozca y todo. Lo que no es adecuado es que se haga en cualquier lado y lo que no es adecuado es que lo haga cualquiera. Tiene que ser personal en ese sentido con los requerimientos mínimos, por ejemplo, para la seguridad del paciente. Así es, bueno, y nosotros le recomendamos que usted se la haga entonces con el doctor Alexis Naranjo, que el día de hoy nos ha acompañado en la revista Vida y Esperanza y a continuación les voy a dar los contactos donde ustedes pueden ponerse entonces ahí a llamar en este momento para que saquen la cita para esa aplicación de la megadosis de vitamina C al 2458-3232, 2458-3232 o al 2239-0879, 2239-0879, el 2458-3232 es en Carrillos Bajos de Poas, ¿verdad? ¿Cómo se llama el...? Centro de Salud San Antonio. San Antonio. Y el Oxigena, ¿verdad? Que es en Belén al 2239-0879. Ahí ustedes pueden ponerse entonces en contacto con el doctor Alexis Naranjo, a quien agradezco muchísimo, doctor, que nos haya acompañado. El agradecido siempre soy yo. Hasta mañana. Jason, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Amén. Muchas gracias igual para usted. Bien. Bueno, ustedes saben que nosotros acá en Radio Pides estamos haciendo una rifa. Estamos rifando tres premios muy importantes, pero los dejo con la siguiente información para que ustedes tengan todos los detalles. ¿Te imaginas ganarte una orden de compra por millón y medio de colones en Walmart? ¿O un viaje a México para una persona cortesía de Upset Travel? ¿O un hermoso juego de sala de la mueblería Álvaro Rojas? Es muy sencillo. Solo tenés que adquirir tu acción de contribución por 5.000 colones en las instalaciones de la radio o por simple móvil al 8965-9310, reportando la compra al WhatsApp 7113-6102. El sorteo se realizará el viernes 14 de junio, a las 7 de la noche, con transmisión por medio de todas nuestras plataformas. Más información y detalles en nuestras redes sociales y en la página web. El Instituto IEXA es el Instituto Profesional de Belleza con mayor trayectoria y respaldo de Costa Rica. Cuenta con cursos, talleres, seminarios y maestrías estructurados para formar profesionales altamente capacitados. ¿Quieres formar parte del mejor instituto de belleza del país? Llama en este momento al 2222-7675. 2222-7675. Esto fue la revista Vida y Esperanza. Hey, hey, na, 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 hey. Levantate en la mañana, sonríe y disfruta. Un nuevo día comenzó y hoy tu ser se llenará. Vida y esperanza, oh, oh, vida y esperanza. El sol ya se levantó y tu corazón también. Hay cosas buenas para vos. Desayuna en este día la vida y esperanza. Vida y esperanza, vida y esperanza. Que llegó a ustedes gracias a Macrobiótica Mi Salud. Cuida tu salud.